Saliendo de la estación de Osaka está el Daimaru. Hemos venido al GOMICA Shop que se encuentra en el nivel 13 del edificio. Puedes ver. Así que, vámonos. Ahí está la tienda de Rolex. Aquí vamos a estar el elevador. Llegamos al mundo del GOMICA Shop. El mundo donde los niños se vuelven locos. Hay ediciones limitadas. Ahí están los carritos de TAN. Como pueden ver, los precios son bien caritos. Este es un carrito de colección que así no lo vas a encontrar solamente en la tienda del GOMICA. Tenemos más carritos. TAN. 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 Con carritos quines. Fue la salida que ayer celebramos este año. Seguimos explorando Aquí están los juegos de Tomas. Aquí está la edición de McQueen. son los nuevos carritos que han salido ya también están a la venta esos también salieron wow miren la diversidad de carritos que hay aquí venir con sus hijos es volverse locos están los famosos gachapo los bolos para los amantes están las mascarillas del Tommy Cam están los polos exclusivos están los chinkansen la sesión de purarero shop este es el nuevo juego que ha salido este año el Go 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 de Thomas en versión pequeña han sacado ahora están los robots que se transforman en chinkansen es el nuevo hay algunos que ya están agotados están los trenes vengan por acá esta es la diversidad tipo de chinkansen aquí aquí esta también es un chinkansen de la Mickey de la Hello Kitty aquí está saliendo nomás a la estación de Osaka la principal en el piso 13 tanto está Tomika está Pokémon está Capto está todo lo que es diversidad de games juegos aquí unos carritos de Thomas toda la colección de de Tomika están los famosos están los famosos Puyipú en Morocco de Mario ese es el nuevo que ha salido del Crayon Shinkai estamos explorando aquí también están son productos originales sólo de la tienda todo lo que tienen la parte amarilla dice que son originales de acá muchos invitados Un saludo para la derecha La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. Hay que hacer cola para entrar. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. La chica es una cangrejita en la parte de arriba. Gracias.